Música 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 que te quede el deseo que el punto le quito pero que el punto va a ser coyotando me hagas trajido con los dueños vayas de mi pero el partido mantengo esta tercera cerrada y con la patria que no hay que presionarte y los míos y aparte oye, dígame al palante calla pero negante y los míos juntos y aparte dígame al palante y acá los míos juntos y aparte dígame al palante calle pero negante y los míos juntos y aparte dígame al palante dígame al palante dígame al palante calle pero negante aballarte con los dos para tener un patate los que te compran en los que me tore no me pique, no me pique me pique, no me pique y yo soy mea, no me siento miedo oye, ni por eso voy a ser panesido Música Oye, oye, vamos a bailar. Oye, 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 o y tú me vas a elegir y tú me vas a elegir y tú me vas a elegir con mi buena con gana yo soy el cuero y puedo y el pego para mí yo como que mi dinero la primera noche con tu inversión la motina como que yo con su amigo y esta canción se acumula es tu caridad y la verdad para que se brilla yo te he ganado el 92 día a día que a partir de los 20 años, que hablamos de un millón. Chene, como un liberal ni bien, chene, como suena sin muerto. Chene, si me muestran los venidas. Chene, chene, chene. Chene, 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 chene. Chene, chene, chene. crafte carlay. our hearts No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.